Las exportaciones de productos no tradicionales se mantienen en números positivos, explica el dirigente Leonel Ortiz. Gracias a Dios, hasta el 16 de agosto del 2021 llevamos, casualmente hoy cargamos contenedor, para el mercado de Estados Unidos completamos con este contenedor 600 mil toneladas. Eso significa más de 30 contenedores al 16 de agosto del 2021. Te estoy hablando solo del 2021, ¿verdad? Es realmente satisfactorio porque nos permite estar enviando nuestros productos, tantos cultivados, producidos, transformados, empacados, embalados de Nicaragua al mercado del mundo. Nos mantenemos en constante, ofreciendo nuestro producto al mercado en mayor volumen a Estados Unidos y en segundo lugar a Europa, principalmente a España. Los principales productos que hemos enviado a estos mercados siguen siendo polvos, granos, semillas, snacks, especies, condimentos, galletas, rosquillas, ¿verdad? Productos nostálgicos muy importantes y también un poquito de café y algunas hierbas como la manzanilla, ¿verdad? Producimos en el norte. Creemos que vamos a seguir manteniendo en este ritmo, aunque estamos buscando otro nuevo mercado, pero a pesar de las condiciones que tenemos en este momento, ¿verdad? Creemos que mantenernos en esa posición y en ese volumen de exportación es satisfactorio. Donde sí se han visto golpeados es en el rubro del frijol, debido a las condiciones climáticas de nuestra nación. No obstante, prevén que el precio se mantenga estable. Una catástrofe muy especial, lo de la sequía. Sabemos que nuestro cultivo, en el caso del rojo seda, pues nuestro principal rubro de exportación, el frijol, nos ha afectado mucho, la siembra de primeras nos afectó mucho. Se perdió el 70% de la producción y el 30% de la producción que logramos obtener ha quedado únicamente para el mercado local. Y lo otro que ha influido bastante, pues como el precio del mercado nacional, la demanda del mercado nacional ha sido baja, ¿verdad? Significa que hay bastante frijol en bodega. Mientras la situación de Centroamérica se mantiene, que no hay demanda de los productos nacionales y el precio del mercado es bajo, el frijol en estos momentos se encuentra. El frijol viejo se está vendiendo a 1.200 Córdoba. Y el poquito que ha salido, ese 30% de la siembra de primera, se está vendiendo a 1.400. Entonces creemos que el frijol se va a mantener a un precio estable en estos últimos meses. Marcos Medina, Noticias 12.